El próximo 7 de junio se celebra la decimosegunda edición de la gala del autónomo y empresa villanovense que organiza OPAAPAC, una edición que cuenta con 18 finalistas repartidos en cuatro categorías, mejor autónomo, mejor joven emprendedor, mejor comercio o empresa de servicio y mejor empresa. Esta gala sigue manteniendo el objetivo de reconocer el trabajo que realizan empresarios y comerciantes de la ciudad. Estas categorías, según ha señalado el presidente de OPAAPAC, Fernando Segador, son elegidas por empresas y negocios de la ciudad a través de formularios. Este año se han repartido 300 papeletas de votación. Aún estamos recogiendo algunas, puesto que hay gente que está votando también por e-mail por primera vez. Hay muchos socios que nos están haciendo llegar su votación por e-mail. Queremos agradecer la colaboración, participación y patrocinio de algunas entidades como es Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y también a las empresas que se están publicitando en nuestra revista, que como sabéis cada año se publica. A todos ellos y, por supuesto, a todas las empresas participantes, le queremos agradecer el que este evento, este acto tan bonito, tan especial, se pueda celebrar cada año en Villanueva de la Serena. Por lo que respecta a los finalistas, son varios los que se eligen y ahora hay que hacer votaciones. Los nominados para este año, las distintas categorías son los siguientes. Para el mejor comercio o empresa de servicios, están nominados Supermercado Covirán, Joyería Nefer, Floristería Vanesa, Fotos Justi y Colchonería La Cama. Como mejor joven emprendedor, están nominados Estación de Servicios Álvarez Cienfuegos, Funtagás 21, Álvarez Cienfuegos, Funtagás 21, Álvarez Cienfuegos, Frutícola El Canito de Valdivia, Alejandro Sánchez de la empresa Rotigraf, Isidoro Tena de la Clínica Dental, Cristófer Muñoz de Frutas Calderón del Mercado de Abastos y Café Bar La Plaza. Como mejor empresa, están nominados Estación de Servicios Álvarez Cienfuegos, Funtagás 21, Álvarez Cienfuegos, Agencia de Seguros Chamizo, Electrosonic y Carpintería y Muebles Capita. Y como mejor autónomo, para el sector de mejor autónomo, están nominados los hermanos Francisco y Óscar Quintana, de la discoteca Dinosaurio, Noelia García Gil, que es esteticien, y Antonio Jiménez Valadez, de la empresa Construcciones Extremadura. Por último, los ganadores de esta consolidada gala se darán a conocer en una cena que se desarrollará a partir de las 9 de la noche en el restaurante Casablanca La Escultura y la Placa, que reciben los ganadores, está confeccionada por el escultor villanovense Antonio Ramos.